Hola a todos, feliz día de la Candelaria, tan importante para la fe de tantos canarios. Y yo este año quiero hacerle una petición especial a la Virgen, que nos ayude a celebrar la vida de un canario universal, de César Manrique, en el musical que vamos a estrenar el próximo 12 de septiembre en el Pérez Cantón. Así que con esa encomienda les deseo una fiesta muy feliz.